¿Qué pienso? ¿Muchas cosas? No, no. Fue la última vez que se les vio así de juntos. Y ya pensaban distinto. Él en muchas cosas, ella en nada. Habían pasado solo cinco días del asesinato de su madre, Miriam Pfeffer. Eva habló poco. Ariel fue locuaz. Y pensar en ese momento es fuerte. Es que esta casa nos da asco ahora. Poco después, Ariel dejó esa casa. Las diferencias, algunas motivadas por la herencia, fracturaron su relación con Eva. ¿Quién se beneficia económicamente de esto? Dentro de lo que yo sé, mi hermano. Si quede claro que yo no soy el supuesto doctor intelectual, sino mi hermana y Liliana Castro. Y pasaron de ser hermanos entrañables a enemigos legales. Eva junto a Liliana Castro ya eran sospechosas del crimen. Le di lo que él me pedía. Lo que pasa es que Ariel nunca terminó de pedirme nada. Estamos denunciadas, yo por parecido, yo por asesinato. Obviamente estamos metidos en un liazo. Un guión de teatro. Y mi hermana tal vez no está llorando por el asesinato de su madre. Está llorando por la desesperación. Ambos cuestionaban la relación del otro con su madre. Ariel ya la acusaba. Mi mamá nunca pudo aceptar tener un hijo homosexual. Tampoco va a ser fácil ser el hermano de una asesina. Eva fue presa. Su hermano la señalaba tanto como podía. Su resentimiento, su odio por mí venían de mucho antes. Era que empezó a meter a diferentes hombres a la casa con el fin de mantener relaciones sexuales. Mi hermana estuvo despierta mientras a mi madre la mataban. Y mi hermana me condicionó a que yo recibiera... ...hasta que cuatro años después estuvieron frente a frente. Dos locales que... Antes de la lectura de su sentencia, Eva convulsionó. Ariel lo comentó. Mi hermana ha estudiado actuación y tiene a una profesora de clown al lado. Su fuego cruzado acabó con textos. Eva en una carta perdonó a su hermano. Ariel con un tuit señaló que nulidad no es sinónimo de inocencia. Aunque con los dos en libertad no será lo último que escuchemos de lo que alguna vez fue una hermandad feliz. Gracias por ver el video.